Hola y buenas a todos, ¿cómo van gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez gente estamos con un video informativo de Crystal Isles gente, si, el nuevo DLC gratuito que sacó Wildcard para Ark y en este DLC gente tenemos un montón de biomas nuevos, criaturas, artefactos, jefes bueno, un montón de cosas que les quiero mostrar en este video así que sin demorarnos más, vamos con el video en este nuevo DLC gente vamos a encontrar los típicos biomas de nieve, bosques, pantanos e incluso algo similar a Scorched Earth, a lo que es el mapa pero existen dos biomas muy particulares y novedosos que son los que lo hacen más interesante el primer bioma es Eldritch Isle, que está ubicado al norte del mapa gente y es un bioma muy oscuro, la verdad que se necesita subir mucho a gama para ver está ambientado como si fuese con rayos, destellos y ese tipo de cosas donde en teoría nos vamos a encontrar con los carnívoros más peligrosos pero además lo importante es que existen unas burbujas flotantes como de agua que resultan muy interesantes para farmear materiales raros como pueden ser, por ejemplo, fragmentos de elementos, perlas negras, las gemas de aberration, entre otros el otro bioma interesante es Apoteosis, gente, está ubicado en el este, al centro al este del mapa y se caracteriza por tener un montón de islas flotantes es lo que lo hace tan especial este nuevo bioma que yo entiendo no se vio antes nada parecido a ninguno de los DLC de Ark respecto a las criaturas, en el mapa nos vamos a encontrar con muchísimas criaturas ya conocidas gente, tanto en sus versiones estándar como en versiones aberrantes les dejo en pantalla un listado reducido de las criaturas que existen para que pongan pausa en el video quienes quieran verlo completo pero esto no es lo más importante, lo más importante son las criaturas nuevas y exclusivas del mapa si gente, tenemos un total de 6 criaturas nuevas contando al jefe la primera gente es el dino exclusivo de este DLC, el Tropeognathus un dino volador muy muy parecido al tapejara que se puede montar sin montura pero cuenta con habilidades únicas cuando le colocan la montura las habilidades que van a tener son una propulsión estilo jet que requiere tener gasolina en el inventario para utilizarla una especie de lanzagranadas que también requiere tener granadas en el inventario como munición y por último funciona como una picadora industrial pero algo que muy pocos saben y es muy útil para los que jugamos en servidores oficiales es que a diferencia de la picadora industrial estándar el Tropeognathus cuando pique cualquier componente que nos dé polímero en lugar de darnos polímero orgánico que es lo que nos da la picadora industrial estándar nos va a dar polímero duro o sea, polímero común ¿qué quiere decir esto? que no va a haber que preocuparse por la caucidad para almacenarlo al Tropeognathus gente se lo puede encontrar al sureste o al suroeste del mapa y se tamea con quible excepcional de forma pasiva lo que sí recomiendo es atraparlo con una trampa porque tienen que lanzarle boleadoras de cadena para poder detenerlo y así alimentarlo con el quible para quien quiera tamearlo y no sepa cómo hacerlo en el canal tengo un vídeo también donde hay una trampa de tameo para el Tropeognathus el siguiente grupo de criatura gente nueva son los weavers de cristal existen tres versiones de estos weavers el primero es el weaver tropical que tiene un aliento en forma de chorro de agua que genera un efecto como si fuese de empuje en el enemigo otra particularidad de este weaver es que obtiene un bufo cuando vuela cerca del agua al igual que el espino cuando camina sobre el agua la otra versión es el blood o de sangre que tiene un aliento de alcance medio que produce un daño decente podría decir en las criaturas pero también le roba salud a todos los enemigos que estén cercanos permitiendo que este weaver se cure el tercero y último es el ember que tiene un aliento de largo alcance es el más parecido al weaver de fuego de scorche tiene un aliento de fuego, produce muchísimo daño y mientras por más tiempo se ejecute más daño va a ir produciendo el método gente de tameo para los weavers de cristal es el mismo no importa qué versión sea los tres se tamean exactamente igual y se tamean de forma pasiva con cristal es importante decir que este tipo de weavers no son agresivos gente o sea que pueden acercarse tranquilamente y darle cristal si no quieren que se escapen pueden incluso si quieren engancharse con un gancho y una ballesta o algo por el estilo o atraparlos de alguna manera e ir alimentándolos de forma pasiva otra forma de hacerse con estos weavers gente es robando huevos de los nidos que están ubicados en la zona sur central del mapa en una especie de cañón cerca de las coordenadas 75-40 pero cuidado porque los weavers que andan rodeando esos nidos son agresivos y además no son tameables es decir que en esta zona solamente van a poder obtener weavers si roban los huevos de los nidos y por último gente existe una cuarta versión no tameable también que es el weaver de cristal alfa y antes de pasar a hablar del jefe de este DLC gente déjenme contarles que en este DLC vamos a poder encontrar un total de 18 artefactos creo que es uno de los mapas que más artefactos tiene si no me equivoco al igual que en otros DLC algunos artefactos los van a encontrar sueltos por el mapa y otros dentro de cuevas por eso les voy a dejar en pantalla todos los artefactos y las coordenadas de ubicación del artefacto o la coordenada de entrada a la cueva cuando corresponda para quien quiera buscarlos pone pausa en el video y en pantalla tiene todos los datos necesarios finalmente gente sobre el jefe el jefe que vamos a encontrar en el DLC de cristal isle es la weaver de cristal reina que gente déjenme comentarles que es el primer jefe que fue creado exclusivamente para un DLC gratuito además gente otro dato curioso es que es el segundo weaver que tiene dos tipos de aliento diferentes el primero era el todo weaver para quien lo pudo ver en algún evento y por lo tanto también es inmune a todos los tipos de aliento de los weaver de cristal por esto es que generalmente en todos los foros se recomienda como montura principal para enfrentarla al tropeognatus les dejo gente en pantalla todos los tributos necesarios para invocar al jefe en cada una de sus diferentes dificultades y también les voy a dejar que es lo que obtienen o que engrama tech van a obtener cuando lo derrotan en cada una de estas dificultades pero bueno gente eso es todo por este video cualquier cosa que haya faltado o que quieran compartir la pueden dejar en los comentarios para complementar esta información entre todos espero que te haya gustado si fue así deja un like de modo apoyo al canal si no te gustó deja un dislike pero dejame en los comentarios porque no te gustó así lo mejoro en mi próximo video suscríbanse al canal para tener muchas novedades y nos vemos el próximo video Música Música Gracias por ver el video.